¡Mamí! Tienes la boca con todos los dientes llenos de frijoles. Mateo, ¿qué comes? ¿Qué es? ¿Qué estás comiendo? Ceviche. ¿Y cómo está? Bien. ¿Te gusta? Ceviche de qué es? De pescado. ¿De pescado? De la fiesta y de huevo. ¿Está rico, amor? Sí, me quedó rico. A mí ni me digan. A mí ni decir. Muy bueno. Y lo que me encantó fue que jodas de comparte ceviche. Excelente. ¿Y usted quién es? Máximo. Máximo. ¿Yo? ¿Y usted? ¿Y esa chiquilla quién es? Miquela. ¿Miquela? ¿Y usted de qué planeta viene, Mimi? De... De planeta flaco. De planeta Saturno. El planeta. ¡De mi marido! ¡Caño! ¡Planeta feo! De Marte. El planeta de Marte. ¿Y usted quién es? Un planeta feo que uso. Yo. ¿Usted viene del planeta feo? Ah, bueno. No. El planeta feo se uso mucho, dice. Y yo soy papá. Ay, pues, la está llorando. ¡Hola! 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 ¡Hola!